Quiero comenzar esta intervención contándoles la historia de Trinidad, una mujer que desde que fue mujer y nació mujer siempre fue maltratada. Ella nació en un momento en el que en México no existía la legislación paritaria, no existía tampoco todo el andamiaje jurídico e institucional que se ha construido por y para las mujeres. No había una ley general de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. En principio Trinidad nació en un lugar con una remarcada cultura machista, en la que su mejor logro desde el punto de vista de sus padres fue casarla con un hombre del que no estaba enamorada y logró para ellos, fue solamente para los padres el logro que se hizo, pero para que ya le procuraran el esposo, la vivienda y el alimento. Como era de esperarse, el hombre con el que se casó la maltrató física y psicológicamente hasta el cansancio. Y cuando ella pidió ayuda a su mamá, su madre sólo le contestó, esa es tu cruz, cultura machista. Como si la única opción frente al maltrato y la vejación fuera la resignación. Sin haber encontrado ayuda de su núcleo familiar, continuó recibiendo los abusos por parte de su pareja, quien borracho llegaba a golpearla a ella y a los hijos, razón por la cual cuando llegaba a casa lo que ella hacía para protegerse, porque no había leyes, era subirse a los árboles y evitar que le pegara de esa forma la pareja. De los hijos que procuró, sólo las mujeres sobrevivieron debido al maltrato físico que recibía, perdió a dos hijos y eran varones. ¿Cómo lo estigmatizó en la comunidad en la que vivía? Diciendo que era mala mujer, que era una mujer incompleta e incapaz por no crear varones. Puedo decirles con seguridad que Trinidad sufrió casi todos los tipos de violencia que actualmente reconocemos en nuestras leyes, desde la violencia física, pasando por la psicológica, la económica, la sexual y hasta la violencia por interpósita persona que ayer aprobamos. En más de una ocasión acudió a las autoridades. Siempre la culparon de que ella tenía que portarse bien, de que no hiciera enojar a su pareja. Nuevamente, la cultura machista. A Trinidad su marido la golpeó hasta el cansancio y aunque eventualmente logró escapar de sus propios medios, de su agresor, las lesiones que le provocaron determinaron la duda, la duración de su vida. Quise contarles esta historia porque Trinidad es un ejemplo de lucha, de esa lucha aislada, de esa lucha que no está en los colectivos ni en las protestas, una lucha contra el machismo que la oprimía y la maltrataba y de la cual no pudo ganar la batalla. Tanto la historia de Trinidad como la de miles de otras mujeres que diario escuchamos y leemos en los medios de comunicación son el motivo principal, nuestro motor de reclamo, de lucha y de perseverancia, porque el viaje de las mujeres desde las protestas en las calles hasta hacer que ya exista la celebración del Día Internacional de la Mujer. Pero esto no ha sido fácil. Hoy conmemoramos este día sólo por los pasos históricos de grandes mujeres que lucharon y padecieron por sus derechos, como es el caso de Trinidad. Por ello, conmemorar este día es necesario como urgente, pues las mujeres a menudo están sujetas a percepciones preconcebidas de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. Se enfrentan al comportamiento sesgado de quienes las rodean y las estadísticas nos están mostrando en la actualidad que muchas veces todavía no se dispone de educación, de salud, de oportunidades para las mujeres, sigue siendo mucho menor que para los hombres. En la época de Trinidad a las mujeres no se les permitió exponer su punto de vista, de opinar, ni en la política, ni en la economía, ni siquiera se les permitía hablar en público. Los datos indican que las mujeres siguen siendo discriminadas, agredidas física y verbalmente, asesinadas e ignoradas por un sistema judicial deficiente, carente de instituciones, y que las mujeres siguen siendo discriminadas por un sistema judicial. ¿Por qué? Porque nos ha rebasado la corrupción y porque nuestro lastre más grande es la impunidad con la que vivimos en nuestro país. En el mundo al menos cuatro de cada cinco mujeres se enfrentan acoso de algún momento en su vida, muchas veces propensas a ser víctimas de la violencia doméstica y del abuso sexual en la infancia. Más de 30 mil niñas se ven obligadas a contraer matrimonio infantil todos los días y por ese tema ya legislamos también nosotros que no haya matrimonios en menores de edad. Compartimos un futuro común y estamos aquí para encontrar un terreno en el que podamos ayudar a traer la dignidad, el respeto a las mujeres y a nuestras niñas en México. Una mujer con voz es por definición una mujer fuerte y valiente. Sin embargo, la búsqueda por conseguir esa voz puede ser verdaderamente difícil. De nada sirve enmendar y resarcir las legislaciones, las leyes que hemos sacado, si no transformamos la realidad cultural de educación de nuestro país. Desde este Senado hemos hecho realidad la paridad sustantiva, por ejemplo, en diferentes espacios en la toma de decisiones del Estado. Además, hemos buscado eliminar la brecha salarial con motivo de discriminación por razones de género. Ahora la ley contempla las medidas para su erradicación. Hemos legislado sobre varios tipos de violencia, como conocemos y aquí sacamos la ley Olimpia, los alcances de la reforma en materia de violencia política, así como las reformas en materia de ataques con ácido que ayer votamos, entre otras, incluyendo el importante dictamen que acabamos de aprobar, que fue en materia de violencia por interpósita persona. Urge seguir legislando, es el compromiso que tenemos nosotras, senadoras y senadores. Urge que estemos viendo con las instituciones y no estemos haciendo leyes que no se están aplicando en la institución que le corresponde. También somos el futuro de igualdad, de libertad y de paridad que merecemos. Desde esta tribuna contribuyamos a cambiar la historia a través del ejemplo, como mujeres que luchan, que arriesgan y que persiguen y que no olvidan. Que sea hoy 8 de marzo, pero también mañana y pasado, un día de lucha constante y permanente por nosotras, por nuestros hijos y por nuestras nietas, por nuestras madres y por nuestras abuelas, por el pasado que no olvidamos y el futuro que anhelamos. El grupo parlamentario del PRI es lo que les quiere expresar. Muchas gracias. Gracias.